Pero metí la pata, porque empecé a construir la felicidad desde afuera, desde lo que se ve con los ojos y no con el corazón. Y me convertí en una experta, una experta maquillista. Pero la felicidad es algo más importante que solo una apariencia. La felicidad implica un gran esfuerzo, un amor propio, un compromiso, un equilibrio perfecto entre todos estos elementos para poder abrazar las oportunidades que la vida nos da. Y hay que abrazarlas fuerte y no soltarlas a la primera dificultad. Ella con los pies es más hábil que yo con las manos. Yo le tengo miedo a muchas cosas. Me daba miedo estar aquí. Pero yo no soy una cobarde, porque solo los valientes pueden escribir su nombre en el libro de la vida, Dani. Por eso voy a escribir tu nombre aquí. ¡Guau! Esa buena letra, no crean que es cuestión de suerte. Suerte, dicen por ahí, que es cuando puedes ensartar una aguja. ¿Va a enhebrar una aguja con...? Sin embargo, yo creo que la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y yo me he preparado y he intentado mucho. Para abrazar esta oportunidad. Pero, ¿de qué sirve tanto talento? Tantos intentos. Si no enfocamos todos esos talentos a nuestra misión de servir. Por eso, Risto, quiero que hoy me permita servirte. Porque para mí no hay nada más hermoso que ser útil. Y quiero compartir contigo este té. Y a la vida, a la vida hay que darle, darle a manos llenas. Claro, son muchos retos. La vida está llena de retos. Pero eso me enseñó que es más emocionante superarnos a nosotros mismos cada día. Buscar inspiraciones. No tienen que venir solo de fuera, ¿eh? Las inspiraciones también tienen que venir de dentro. Lo importante no es el tamaño de nuestros pies, sino el tamaño de nuestras pisadas, la firmeza de nuestros pasos para trascender. Por eso hoy quiero celebrar con ustedes este milagro que se llama vida. Salud. 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 Gracias.